Música Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A que el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la cocina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina